también te vale, tomamos un MAPUIDI ¿tú lo ponemos? si, no se lo ponemos ¿tú lo ponemos? dale, tomamos uno MAPUIDI vale está conectando el audio vale el suño Félix buenas tardes Félix hola ¿cómo andas maestro? ¿todo bien? hola Félix hola ¿qué tal Félix? ¿todo bien? te escuchamos bien Félix bueno bueno, primero que todo muchas gracias por participar Félix no, por favor muchas gracias para los chicos siempre es una buenísima experiencia bueno Félix vamos arrancando queríamos preguntarte más que nada en principio después te van a ir preguntando a los chicos ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? bueno, yo arrancá de a los 14 años 14 o 13 años y bueno, arrancá jugando bueno, primero arrancá jugando en el barrio que no es fácil y bueno con toda la fuerza de mi familia el apoyo de mi familia siempre yo quería ser futbolista pero nosotros no tenemos suficiente dinero para que yo pueda comprar botines comprar cosas para para avanzar ¿no? pero de a poquito yo pensé arrancá jugando en un barrio y bueno, me toca jugar un equipo de la primera división en Nigeria que hizo mi primer gol la verdad que fue bastante duro pero bueno y mi cabeza siempre yo creo que soy futbolista y trabajo duro a duro para lograr mi objetivo ¿cómo fueron esos pasos? digamos, ¿cómo es el fútbol de Nigeria comparado por ejemplo con el fútbol de acá? Fue medio complicado el fútbol nigeriano que no fue fácil no fue fácil es muy duro es muy duro, como el fútbol acá también es otra cosa diferente yo siempre soñé para jugar fuera quiero jugar quiero jugar un equipo en primera que no es fácil yo trabajando duro duro yo sabía que el fútbol acá en Argentina es lo mejor del mundo ¿no? y el fútbol en Nigeria de acá hay dos cosas diferentes acá se juega con mucha técnica y hay que trabajar duro hay que ser fuerte y no es fácil para progresar hay que trabajar duro duro así que el fútbol acá en Nigeria también nosotros somos físicos nosotros corremos bastante la energía tenemos pero acá se juega fútbol táctico se juega bien la pelota de piso es diferente y me imagino y además viniste muy chico a la Argentina vos si, yo vengo acá a los 18 años cumplí 19 y no fue fácil no fue fácil la verdad fue bastante duro pero bueno sigo trabajando y como yo soy jugador de profesional y bueno en mi mente también he trabajado duro duro para 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 gracias a la vida hoy estoy disfrutando de la película que me gusta Juan, tenés una pregunta Hola, sí Comandante Félix mi nombre es Juan y más que una pregunta te quería pedir un consejo yo soy de tu misma posición y bueno Hola Juan, te escucho cortado disculpa perdón un consejo un consejo para la posición en tu posición o en la misma posición que vos juegas eso ah, nada, sí bueno mi posición Juan, mirá hay que tener mucho sacrificio yo soy volante ofensivo media punta tienes que trabajar duro que no es fácil a veces te toca jugar a veces no pero simplemente tienes que estar fuerte la cabeza si te ponga no te pone si está dentro de los 18 no está pero tienes que estar junto con el equipo tienes que estar fuerte y tienes que trabajar duro si te toca trabajar dos veces por día a la mañana en el club a la tarde en el gimnasio tienes que meterle porque esa posición es muy duro porque tienes que tienes que hacer mucho sacrificio el tema de recuperación de correr de jugar el equipo todo todo tienes que trabajar duro muchas gracias muchas gracias gracias no, por favor Juan Félix te hago una pregunta ¿cómo fue el desarraigo digamos dejar a tu familia siendo tan chico y tan lejos? y la verdad que bueno me fue bastante duro no no fue fácil siempre yo digo a mi mamá que era futbolista profesional ella siempre me dice bueno Félix nosotros te damos el apoyo bueno yo viajé a Niquera sabía que no es fácil no está mi mamá no está mi romano no está mi romana no está nadie de mío de mi familia vengo acá a los 18 años igual antes que venía acá yo ya estuve viajando a España ¿no? y la verdad que simplemente tratar de estar fuerte la cabeza saber que acá es por mucho tiempo que no hay una familia y bueno yo tratar de ser fuerte la cabeza como yo sé como yo creo jugar fútbol lo amo fútbol y trabajarlo por eso para que está fuerte para aguantar todas las cosas que puede pasar Nico tenés una pregunta hola Félix ¿cómo te va? todo bien ¿y vos? la pregunta que te voy a hacer ¿cuáles fueron las recomendaciones que te dio el Chelo Simeone? mira el Chelo Simeone es otro técnico es un técnico que le gusta al chico y que trabaja duro y yo el tiempo que yo estuve con Chelo Simeone en San Lorenzo la verdad que aprendí muchas cosas y él de su grupo técnico de su profe ¿no? porque es un técnico que trabaja muy bien el tema de táctico físico y el consejo que me da Chelo Simeone si te toca si te toca jugar si te toca hacer fútbol o no simplemente tienes que seguir tienes que seguir para adelante y este consejo que me da Chelo Simeone día hoy es que me está ayudando día hoy a veces cuando yo estoy en mi equipo a veces no me toca estar dentro de los 18 no me enoje yo sigo trabajando por mi cuenta para estar fuerte en la cabeza vos te tienes que vencer todo y este consejo que me da Chelo Simeone gracias a Dios día hoy me estaba ayudando hasta día hoy tienes que estar bien fuerte en la cabeza y en tu corazón tienes que estar fuerte también siempre tienes que estar feliz con sonrisa a veces la cosa no anda bien la cosa anda muy mal tienes que estar feliz y acá también es fundamental tienes que estar fuerte en la cabeza este te lleva en cualquier lado gracias no por favor ¿qué tal Félix? ¿cómo te va? mi nombre es Pablo yo soy el preparador físico acá de los chicos bueno en primer lugar agradecerte por tu tiempo ¿no? por haber haberte prestado para podernos una charla para poder dialogar con los chicos y por otro lado te quería preguntar más que nada que nos cuentes estabas hablando que tenías un contexto social complicado en lo que era lo económico en tus primeros pasos en Nigeria si eso te llevó a evaluar tu posibilidad de jugar profesionalmente y ¿qué fue lo que a vos te llevó a seguir adelante en lo que es el progreso de tu carrera? en esos primeros pasos ¿no? hablando de los primeros pasos que estuviste dando Hola Pablo ¿qué tal? mirá la verdad que bueno cada jugador yo sabía que en mi casa mi mamá por ejemplo no me puede pagar las cuotas yo le entrena ¿no? no me puede comprar los butines no me puede acompañarme no me puede pagar el colectivo para viajarme para entrenar todo eso yo sabía de todo eso como ella me dice Félix como vos querés jugadores futbolistas y yo te voy a acompañar y yo sabía que no va a ser fácil yo siempre después de mi entrenamiento yo hago a mi mamá hacer otra cosa yo vende pan para que ella día mañana me pueda dar algo para poder viajar en colectivo lo que sea acompañarme comprar butines medias todas esas cosas y también cuando pensar jugar profesional no cobro mucho plata yo simplemente mi felicidad y quiero triunfar quiero jugar un lugar donde yo sabía que más adelante yo lo voy a ganar más dinero yo sabía que no es fácil el fútbol el fútbol que hay muchos chicos es que quiero jugar fútbol y también para ser profesional hay que estar fuerte cada vez como yo digo a los chistes que me llevo al día hoy gracias a Dios perfecto muchas gracias más que nada te pregunto esto porque el club Barracas queda al lado de una villa es un lugar bastante cariños y la mayoría de los chicos que tenemos en el club son del plantel conforme viven ahí en este lugar claro viven en este lugar y bueno creo que era más que una palabra autorizada para consultarte sobre este tema si si también se obviste que el fútbol a veces bueno no es plata pero a veces todo es plata es todo para exacto para conocer todo no es por plata yo yo sabía que si vos tenés plata hoy está bien para tener plata pero la amistad la humildad de trabajo de estar feliz de conocer gente diferente ¿no? no solo plata es fútbol está bien porque plata te ayuda a comprar todo lo que vos querés pero lo más importante es la felicidad la felicidad de la gente que voy a encontrar día a día en tu club capaz de estar con eso y este año año que viene no está y el próximo año voy a encontrar en otro lado ese fútbol esa es la felicidad no solo todo plata excelente muchas gracias por el mensaje Félix no no por favor Gregorio Gregor hola Félix fue ya Gregorio y te quería preguntar ¿qué es para vos estar fuerte en la cabeza? mira para estar fuerte en la cabeza vos mismo tenés que crecerlo vos mismo tenés que hacerlo porque a veces a veces vos te vas a entrenar y todo sale muy mal y vos te vas a casa enojado ¿entendés? llega a tu casa te ve tu mamá tu papá tú eres humano y vos estás re enojado ¿viste? y este no va a ser bien a vos si vos también haces un entrenamiento jugaste mal la cosa no sale como vos querés si se termina ahí dejalo todo ahí cuando llega a tu casa tenés que estar feliz porque esa felicidad te hace bien la cabeza no piensas lo que vos ya hiciste este día entrenamiento salí mal y el siguiente día tenés que ir yo me quería entrenar querés ser el mejor y cuando vos vas a entrenar vos te vas a ser el mejor y esta cosa que vos hiciste ayer como jugaste mal ayer y lo que vos hiciste hoy ya hiciste muy bien la cosa y también para hacer fuerte la cabeza vos tenés que estar feliz tenés que respetar tenés que hacer las cosas que dijo tu mamá y tu papá porque esa cosa te hace bien también tenés que decir el consejo que te dé a tu mamá y tu papá y tu hermano mayor entender y todo eso te va a hacer bien en la cabeza y vos mismo también tenés que tratar de hacer feliz el mal momento el buen momento el momento lo que sea vos tenés que tratar de hacer feliz para olvidar la cosa mala que vos ya hiciste de entrenamiento muy mal o muy bien simplemente de entrenamiento cuando volvés a tu casa tenés que estar muy feliz escuchar la música si vos te gusta música hacelo si te gusta leer hacelo la cosa que vos la cosa que vos cuando vos hacelo te va a hacer feliz para hacer bien la cabeza siempre tenés que estar bien la cabeza porque la cabeza necesita la felicidad ese también que me ayuda día a día yo a veces entreno mal en mi equipo vuelvo de mi casa pongo música estar con mis hijos con mi mujer tratar de olvidar la cosa que yo ya hice mal en el entrenamiento para hacer bien la cabeza porque si la cabeza no está no está bien y la verdad que te va a afectar mucho simplemente vos tenés que estar fuerte en la cabeza mal o bien gracias félix te hago una pregunta no por favor llegar acá y no entender el idioma como te arreglaste en principio porque vos hablaste no me costó si si yo hablo inglés hablo inglés y mi llegada acá no fue fácil imagina que cuando yo estuve en San Lorenzo hay muchos jugadores profesional por ejemplo como Pippi Romagnoli y todos los jugadores acá y que me apoyan día a día y yo siempre compraba un libro de español gracias a ellos cuando conocí a mi señora que me ayudó a leer los idiomas siempre tratar de leer español para poder adaptarme rápido a los idiomas porque no fue fácil y bueno de a poquito de a poquito pensé aprender los idiomas y gracias a Dios día hoy y voy a hablar y bueno comunicar con mis compañeros con los chicos de afuera todo y después de todo esto porque vos pasaste un montón en Nigeria llegaste acá no hablando español cómo fue el momento del debut en primera no fue increíble fue increíble fue increíble y imagina que bueno llego acá Argentina no entiendo nada y simplemente quiere jugar fútbol como yo digo antes eh mi felicidad para estar dentro de estampos juego bien o mal quiero entrenar quiero estar feliz y imagina que este día contra huracán cuando me toca jugar no entiendo nada no 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 habla bien español me dice todo todo simone me llamó me dice cambio yo todos los consejos que me da simone todos sí porque tengo muchas ganas de jugar bueno gracias a Dios y este partido puede tratar de jugar mostrándome para ganar lugar y la verdad que muy feliz muy contento más que nunca el triunfo gracias a Dios y te hago una pregunta viste tan receptivo a las órdenes de Simeone al jugador argentino como lo tenías vos no te escucho bien viste que el jugador argentino sea tan receptivo como fuiste vos a la hora de aprender con Simeone sí mirá cuando cuando me dijo para venir acá no para jugar con en el momento yo no lo conozco mucho Simeone no a la hora de llegar acá no lo conozco a Simeone y bueno el tiempo que yo tuve con él en entrenamiento aprendí muchas cosas con él con Nexon Vivas con su profesor que está con él ahora Otega y la verdad la verdad que la cosa que yo aprendí con ellos y como yo dije a los chicos que día hoy me está ayudando el consejo que me da Simeone a todo el entrenamiento que entrenan con ellos día hoy me está ayudando gracias a Dios perfecto el profe tiene una pregunta que es fanático de Ortega Pablo no no bueno nada más que nada bueno el profe el profe es una gran eminencia un referente para todos los preparadores físicos que estamos actualmente ejerciendo más que nada algunos comentarios sobre cómo fueron si los entrenamientos eran tan duros como se ve ahora si exigía mucho sacrificio como para que más o menos comentarme no solo a mí sino a los chicos también como es un entrenamiento en un plantel profesional en esa transición claro que aprovechando en esa transición que viniste y sentiste el cambio en el fútbol bueno este es el caso vos estabas en España al fútbol argentino en una primera división de un club grande qué diferencia notaste en cuanto a lo que es entrenamientos físicos y si te fue muy difícil la adaptación desde ese lado mira bueno llegar acá me costó bastante porque viste que fútbol de España y fútbol de acá es dos cosas diferentes el profe Otega es un profe muy muy bueno pero intensa el tema de entrenamiento muy bueno él le gusta exigir a su jugador para hacer para hacer el trabajo 100% porque si hace 80% para él no sirve él le gusta un trabajito que todo pone muy buena voluntad para hacer trabajo con cara de felicidad no es fácil porque vos estás corriendo sabes que no puedes respirar no puedes cambiar el aire ¿no? pero hasta que empezamos a entrenar claro después es otra cosa y después viste pero no es fácil pero bueno él cree que cada uno pone sonrisa buena voluntad para entrenar pero la verdad que a él le gusta entrenar le gusta que los chicos están bien 100% físicamente mentalmente cuerpo todo todo también trabajo mucho de piernas mucho gimnasio de velocidad todo y la verdad que fue un muy buen técnico muy buen profesor y la verdad que yo con él yo anduve muy bien y el partido que me toca jugar en la reserva con todo el entrenamiento que yo conseguí con Simeone con el profe Otega y me ayudó bastante también en la reserva se nota la la diferencia de la velocidad la reacción anticipar la pelota recuperación todo eso es trabajo fuerte y parte de todo ese trabajo perfecto muchas gracias Félix no por favor tenías una pregunta no perdón 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 Félix y después de San Oneso pasaste a la B Nacional a Chicago a la CAI fue sí 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 fue a a Chicago bueno viste cada cada club tiene diferentes formas de entrenar y aprender cosas también con el técnico simplemente todos los técnicos a todos los clubes les gusta chicos que te da la voluntad de entrenar de trabajar como yo dice recién a los chicos si un técnico te pone no te pone de entrenamiento para hacer fútbol no hacer fútbol para jugar partidos simplemente vos tenés que dar la voluntad para entrenar yo simplemente cuando me toca jugar a Chicago a la CAI en la zona B la verdad que la voluntad mía me lleva para estar el equipo ¿no? y trabajar duro día a día que no es fácil pero trabajo duro día a día para estar el equipo gracias a Dios a Chicago a la CAI y me fue bien Félix ¿en qué equipo te gustaría estar? Mirá yo en este momento yo soy fanático de San Lorenzo si si me toca volver a San Lorenzo puede ser un equipo mi 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 suferido yo lo amo San Lorenzo yo soy fanático de San Lorenzo Félix yo jugué contra contra los defensores de España ¿como? no te escucho bien ¿como? no te escucho bien contra los defensores de España ¿es defensores de España? Nico no se entendió bien se escuchó medio cortado si podés sacar el micrófono y hablar del celu yo le digo ¿qué es muy peor el micrófono contra los defensores de España? eso no te escucho bien parón te escucho medio cortado creo que la pregunta es orientada hacia los defensores de España era muy difícil que te marquen ¿no Nico? o algo así era la pregunta sí, sí, sí ¿qué sientes? ¿qué sientes? no, no, no los centrales de España los defensores de España es muy es gigante es fuerte y simplemente simplemente no tenés que chocar con ellos tenés que hacer la cosa más fácil uno o dos toques y a la boca la pelota acostado porque el fútbol de España es similar que el fútbol de acá pero es diferente acá hay mucha velocidad en el tema del juego en España hay táctico también velocidad pero los centrales de España no tenés que fijar ningún acercate tenés que hacerlo fácil uno o dos toques y andar a buscar en otro lado o sea evitar el roce digamos evitar el roce no 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 es necesario para ir a chocar porque ellos son son gigantes es fuerte de todo el mundo ¿no? y vos tenés que hacer la cosa que te conviene el tema de mi caso como yo no soy alto y a mí me gusta hacer la cosa fácil chocar y a buscar otro lado pero con velocidad ¿no? porque eso también te puede después el ganar un central es que mil no sé 1.90 1.90 y pico ¿no? Jesús tenés una pregunta sí hola hola ¿contra qué jugador te gustaría enfrentar? acá en Argentina o en el mundo claro ¿cuál es el lado? bueno yo acá bueno yo acá si me si me toca volver a jugar me gustaría volver a jugar otra vez contra Buracá y ganarle también sí bueno no la verdad que sí cualquier equipo amigo cualquier equipo viste que fútbol ahora no se sabe yo por ejemplo si me toca volver a jugar puedo jugar contra Buracán contra Boca en este momento ahora estoy jugando acá en gimnasia de Grima de Mendoza y te puede tocar jugar no sé bueno con con barracas ¿no? que está casi en mi categoría ¿no? y la verdad que cualquier equipo cualquier equipo porque fútbol ahora se crece bastante en este momento no hay equipo chico no hay equipo grande todos son iguales Ian 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 sinvergüenza no 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 te hola Félix hola te quería preguntar tipo si viste es una diferencia entre la primera división y ahora el fútbol ascenso que estás jugando si 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 bastante hay mucha con la táctica y todo si 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 imagina que primera es otra cosa nacional de metro después viene la C después de toda la categoría la verdad que sí la diferencia se nota se nota se nota el tema bueno el tema de de los entrenadores los profes los técnicos los materiales son cosas diferentes hay muchas cosas diferentes no tanto de nacional B de primera nacional B pero después de 20 metros hasta abajo hay mucha diferencia hay mucha diferencia gracias Félix no por favor Félix ¿en qué mejoraste de lo táctico desde que llegaste a San Lorenzo hasta hoy? eh la verdad que mucho de mí porque viste que nosotros en Egeria somos bueno corremos bastante ¿no? quieres correr sin la pelota pero acá se mejora mucho de pensamiento táctico para tener la pelota saber que mi compañero está en otro lado y no tener que yo no tener que irme porque yo quería ir con la pelota ¿no? tengo que pensar primero pensar y muchas cosas de 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 fútbol acá en Argentina es que nosotros en Egeria no tenemos también mucho trabajo porque ese también te lleva mucho trabajo y no es fácil mucho trabajo que tiene que estar fuerte en todo sentido de la cabeza físicamente mentalmente de todo mundo tiene que estar fuerte porque porque vos no sabés cuándo te puede tocar jugar cuándo no te puede tocar jugar el tema para evitar muchas lecciones ¿no? yo la verdad cosas así para fortalecer en cada cuerpo de tu de tu músculo con el tema de entrenamiento la verdad que muchísimas cosas y aprender el tema de San Lorenzo hasta el día de hoy eh Alexis tenés una pregunta eh tengo dos preguntas pregunte ¿quién fue su ídolo y con quién le hubiera gustado jugar? ¿quién fue mi ídolo? ¿y con quién te hubiera gustado jugar? mira ¿quién te gustaría? todavía juega si mira yo antes que vine a Calentina eh mi ídolo eh no se subió a conocer uno se llama Oba Oba Martins eh es uno de es uno de Nigeria Oba Oba Martins es un de la sí sí ese sí juega muy bien y me gustaría volver a compartir otra vez el campo con Pippi Romagnoli porque fue con Bernie Romeo fue fue un señor ¿no? fue un señor también Kili González también y Papu Gómez porque la verdad que eh eh pasó muy bien con ellos si me si me toca voy a jugar me gustaría jugar con ese ese nombre Pippi Romagnoli Bernie Romeo eh Kili González Papu Gómez ¿no? y Chacu Torres ¿no? gente así y y lo extraño mucho si día de mañana me toca voy a jugar me gustaría jugar con ese nombre que te nombré recién Félix te hago una pregunta eh eh con respecto a respecto a a tu a los rumores que se fueron fueron dando a tu convocatorio para el mundial de Rusia eh ¿qué se sintió ese en esos momentos previos a antes de darse la lista de estar siendo sondeado y sentirse observado por por tu país para representarlo en un un una competencia de tal magnitud como mundial? sí la verdad que bueno ah yo estuvo jugando a la sal de San Lorenzo subente en mi país antes que viajara a España ¿no? y cuando yo estuve en San Lorenzo también tengo la posibilidad para ir al mundial del 2010 que juega en Sudáfrica porque estoy un un equipo en primera bueno respecto de todo ese mundial y la gente de mi país cuando yo hablo con ellos que estoy jugando acá en Argentina y en este momento estoy jugando en la tercera división división de pronunciamiento y solo una categoría no es superior como Nacional B en Nacional B primera se ve en todo el mundo y ellos me están siguiendo mi paso porque mandan toda mi materia y me dicen que hay posibilidad y ahora que yo día a día estoy en mi casa rezando a Dios para que yo pueda tener una posibilidad para que puedan mostrarme y siempre ir rezando y con la voluntad que ojalá que pase todo pero mi felicidad bueno al final no me llamaron pero mi felicidad mi felicidad estoy re contento que después de mucho tiempo desde el 2007 que jugué a la sal de San Subente y me quedé a volver a CM hace años hace dos años atrás y este es mi felicidad y ahora yo tengo que trabajar duro también por la próxima si Dios querés porque ellos ya ya conocen todas mis cosas que estoy acá estoy jugando acá Argentina estoy jugando en la segunda división y que me da la posibilidad si día a mañana hay otro partido de la selección yo tengo yo tengo la posibilidad para estar si yo quieres quien te dice que te traemos sorte te vuelven a convocar si si ojalá ojalá es mi sueño es mi sueño no no es fácil es mi sueño ojalá Feli ¿cuál fue el compañero en una práctica por ahí o en un partido que más te costó enfrentar? un defensor mira en fútbol en bueno en la primera no mucho no y jugó bueno bastante el ascenso hay hay mucho hay mucho no no lo conozco el nombre pero ya lo enfrenta mucho defensor que me costó bastante porque en en cada partido ellos te ve tu vídeo no te ve como juega el técnico lo explica todo no tener que marcarlo así y a veces yo llegaba un partido así y yo lo vi que este me está costando para pasar y seguramente que ya lo vi como como jugaba no y la verdad que enfrenté mucho defensor en el ascenso la C que más jugó mucho que que me costó bastante a pasar lo central vos vos hablaste de por ahí los centrales de España que son fuertes y tenías que jugar rápido cómo hacés con un lateral por ejemplo que sea rápido cómo lo enfrentás es 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 un duelo que no es fácil por eso por eso hay que trabajar duro porque es ida de hueta es posiciones que estoy jugando tenés que seguirlo y bueno tenés que comunicar con tus compañeros si estás en tu lugar viste que si se comunica Félix está atrás tuyo está izquierda derecha seguilo y todo cosa así es es un trabajo duro que es que hay que hacer día a día entrenamiento ¿no? porque todo eso lleva físicamente tiene que estar bien físicamente porque si no si no se complica todo claro debe ser difícil por ahí enfrentar en los duelos sobre todo sí es muy difícil es muy difícil pero más que nunca si si vos tenés un compañero que te comunica ¿no? de atrás es muy importante porque yo no ve mucho atrás y yo siempre pensaba para ir adelante porque quiere hacer goles quiere quiere que el equipo gana ¿no? y hay que trabajar también tema de mental porque si uno dos tres veces te pasó el el lateral bueno mira qué es eso no hay cosas así no hay cosas así pero tenés que estar bien físicamente para que podés evitar todo eso pero no te pasa tanto Juan tenés una pregunta hola si no que ¿cuál fue tu máximo de goles en un partido? que metiste eh dos dos fue tu máximo de goles sí dos un partido que no es fácil que no es fácil Juan viste nosotros como volante no se viste que nosotros como volante bueno y tenés que llegar todo el tiempo tenés que llegar como un volante porque a veces te queda una pelota a veces si llega la pelota si vos pisas el área la pelota no llega tenés que volver atrás y no y es un trabajo duro tenés que hacer yo siempre me gustaría pisar el área como sea sí o sí porque a veces te queda una pelota ahí te hace el gol mi máximo gol que yo hice un partido son dos gracias gracias perseguir al lateral o que te persiga a vos Félix eh perseguir al lateral o que te persigan a vos no me gusta que él me pese a mí sí me gusta porque si yo le pese a él no 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 estoy dentro del juego porque porque yo tengo más trabajo de pensar en marcar a él a mí me gustaría que él piense de marcar a mí para que yo lo lleve más adelante más arriba excelente Ian tiene una pregunta Ale Félix ¿cómo ¿cómo fueron que te convocaron para la para la juveniles para la sub-20? mira bueno como yo al principio yo arrancaba a jugar a los 14 años ¿no? en Nigeria bueno cuando toca jugar el equipo en primera hizo mi primer gol en un equipo que se llama Mighty Jets a los 14 años y de ese momento me llevaba bueno pensaba entrenar con este equipo y a veces me llamó la selección su-17 su-16 y volví en mi equipo bueno cuando yo tengo 16 años para antes que viajar afuera y me llamaron la selección su-20 y ese su-20 yo aprovecha como tengo menos de edad son chiquitos en todos los planetarios son más chiquitos adentro y bueno el técnico le gusta porque yo siempre todo entrenamiento yo da buena voluntad entender entrenamiento máximo siempre en mi cabeza yo quiero jugar y eso me da más tiempo en la selección y gracias a Dios cuando jugamos la clasificación estoy en el banco y ganamos 3-0 y en ese momento en mi cabeza cuando yo ya jugué a la selección ahí tengo la posibilidad para poder viajar afuera gracias feliz ¿cómo fue enfrentar por ahí desde la liga de Nigeria en ese momento que eras tan chico por ahí en un sub-20 a un equipo europeo o un equipo de otro continente? ¿viste? fue duro sí sí fue duro imagina que yo soy adentro yo soy más chiquito como muy enano chiquitito adentro yo lo vi en todas las entradas así en mi es altísimo imagina y tengo miedo para chocar ellos pero mi felicidad estoy re contento porque estoy dentro del campo de juego que la cosa es que me gusta ¿no? y la verdad que no es fácil fue duro pero bueno yo tratar de ser fuerte mi cabeza para que no me saque partido después Félix te hago una pregunta jugaste en la CAI de Comodoro ¿cómo fue pasar en pocos años de vivir en Nigeria que hace calor a vivir en un en un lugar tan frío y tan ventoso como la CAI por ejemplo no la CAI me mató mucho la CAI nada no la CAI hay mucho viento imagina que en Nigeria nosotros hace calor hace calor y cambio el clima un día y el otro me lleva a a sur y que no no puede respirar imagina que tengo tres térmicas dos calzas guantes tengo cosas así no no entra tren calor yo no puedo aguantar el fútbol en la CAI porque hace mucho frío mucho frío tengo que volver acá en Buenos Aires la verdad que fue duro por eso te pregunto porque por ahí a veces cuando se habla de un jugador que pasa un continente por ahí no se tiene en cuenta el factor climático o la adaptación climática también sí sí no no a mí la CAI fue bastante fue bastante duro fue bastante duro fue bastante duro pero pero tengo otra experiencia también para conocer gente diferente no la verdad que y tengo amigos de la CAI y día hoy y estamos estamos hablando pero esa es la cosa más linda de fútbol ¿no? de acá y conocés gente tenés amigos y porque no sé días mañana podés volver a trabajar acá en otras cosas ¿no? como no sé técnico, profe, cosas así Félix nos queda menos de un minuto entramos por el mismo código ¿te parece? así seguimos charlando dale dale mismo código chicos dale hola bueno ahí estamos te preguntaba lo de la CAI porque es un lugar yo jugué allá en el sur y es un es bastante difícil adaptarse imagino a vos que está dirigido hace poco tiempo debe haber sido terrible no me fue no 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 la verdad que pasó muy mal pasó muy mal en la CAI no estará con todos el tema del clima la comida el agua viste que cosas diferentes ¿no? en la CAI ¿no? y me costó me costó me costó bastante me costó bastante viste que cuando se habla de los jugadores que van a otro lado esos factores no se tienen en cuenta dicen mira que bien que la está pasando mira que bien que viaja y por ahí hay un montón de cosas que por ahí está si se transmita si viste que bueno eh no es fácil para viajar imagina que eh yo vine de de Nigeria que que allá hace mucho calor y la gente no no piensa que que hace mucho calor cuando llego acá yo creo que estuvo acá en junio imagina que hace frío pero es muy diferente que frío de Buenos Aires de la CAI y no y yo fui a la CAI imagina que aguantar el frío de la CAI por la buena voluntad que tengo porque como me gusta fútbol no que no es fácil y aguantar el frío y entrenamos afuera y todo eso es muy complicado el tema de trabajo afuera porque yo lo vi a mi compañero corriendo como yo a otro lado timblando no sí 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 la verdad que no no es no es fácil hay que ser es sacrificio no si uno si uno quiere ser jugador profesional hay muchos sacrificios que uno tiene que tomar es la decisión de cada uno que también tiene que estar bien bien fuerte fuerte para aguantar cualquier cosa de todo de todo no solo de fútbol acá capaz de llamar te toca jugar en Rusia y otro país y que no no entiendes los idiomas el clima y la comida cosas así y bueno es si vos te querés ser un jugador profesional bueno tenés que aguantar y tenés que adaptar rápido y también si le gusta leer eso también te ayuda mucho ¿no? para para adaptar cosas así Félix ¿cómo manejaste el tema de la presión cuando empezaste a ser profesional? y complicado siempre simplemente tengo alguien al lado mío para para manejar la presión no no fácil siempre he tratado de seguir paso el consejo de mi familia porque porque no es una cosa que vos tenés que llevarlo despacito 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 yo tratar de que estar al lado de mi familia en los malos momentos en los buenos momentos siempre yo te doy consejo que tiene que estar bien la cabeza ¿no? eh eh a mí me me complicó mucho pero bueno con el apoyo de mi familia que ellos me quieren ayudar y bueno ese me saca para adelante bueno no es fácil tiene que estar bien fuerte para para poder aguantar toda la presión lauti tenés una pregunta hola felix ¿qué tal? hola lauti te quería preguntar ¿qué club le vendría bien tus características como jugador? eh te gusta te escucho medio cortado sí preguntá de vuelta lauti se escucho cortado ¿de qué club le vendría bien tipo tus características como jugador? ¿qué club pensás que le vendría bien así en los juegos? eh te adaptarías bien sí depende depende porque viste que cada equipo tiene un técnico y bueno este técnico le gusta eh forma diferente forma de jugar ¿no? yo en el momento cuando yo vine a San Lorenzo yo soy muy volante para afuera para medio a punta ¿no? y el Chelo Simón me cambió mi posición para poner para afuera de máquina yo estoy cómodo para jugar adentro y me lleva para afuera y yo tengo que adaptarme porque él quiere que yo jugar así afuera ¿no? y no sé en qué posición vos estás jugando capaz capaz vos sos un 9 ¿no? y vos te vas a otro equipo el técnico te lleva a jugar 5 y no es tu posición vos tenés que adaptar cada técnico tiene forma de jugar eh a cada jugador y el día de hoy yo elegí a jugar para afuera porque eh se me unió algo de mí para jugar para afuera ponerle que hoy si me toca jugar en San Lorenzo no sé técnico cómo se juega ¿no? capaz puede jugar 4-4-2 me pone para afuera o jugar 4-3-3 me pone para adentro ¿no? y tenés que adaptar dónde toca jugar y cómo es el juego técnico Toto gracias no por favor amigo hola Félix hola bueno nada yo quería preguntarte eh en qué crees que te benefició tener al Cholo Simeone como como técnico si de todo amigo de todo yo aprender cosas cosas que como yo dije antes que aprender cosas con ellos el consejo que me da a Cholo Simeone con su profe y que día hoy que me está ayudando ¿no? el consejo tenés que trabajar duro tenés que trabajar si te puede tocar trabajar dos veces y tenés que dar lo mejor en cada práctica que te toca jugar reducido entrenamiento y también tenés que hacer caso al que ir con tu profe el técnico el entrenador lo que está ahí tenés que respetar todo a máximo ese consejo como es la cosa que me da Cholo Simeone que día hoy la humildad también para trabajar ¿no? no tenés que quejar se hace que el trabajo a veces el profe te da un intermitente otra vez profe cosas así a veces otra vez ya te da un poquito de cansancio ¿no? tenés que sacar ese ese patín no hoy yo voy a hacerlo ¿entendés? y todo ese consejo que me da Cholo Simeone tenés que respetar el técnico tu profe el ayudante de campo el hotelero no todas cosas así y te ayuda mucho para avanzar ¿entendés? te ayuda mucho para avanzar y para ser el mejor no solo el mejor jugador pero te va a ser el mejor persona para encontrar con gente diferente que día mañana te pueda ayudar este día hoy la cosa que me da Cholo Simeone Nexon Vivas su profe Ortega y me está ayudando día hoy y que cada equipo me toca jugar yo tratar de trabajar tratar de respetar a su grupo técnico al máximo este también te ayuda mucho este consejo que me da Cholo Simeone y no solo Cholo Simeone donde me toca jugar los técnicos los profes y que a veces lo pregunto a cada uno cómo ve el tema cómo cómo trabajó hoy cómo hizo no, no, no tenés que hacerlo así tenés que hacerlo así día mañana yo tratar de mejorar las cosas que me hicieron después y en qué en qué característica en qué característica tuya futbolística crees que te ayudó bueno yo yo siempre yo soy yo soy más rápido yo soy rápido y yo soy fuerte a mí me gusta encarar mano a mano y también como yo digo antes a mí me gusta pisar el área y eso yo tratar de mejorar esta cosa de mí día a día yo tratar de mejorar entrenar en mi equipo si me falta algo tengo que ir al gimnasio a la tarde para mejorarlo y también a veces cuando termina el entrenamiento yo lo preguntaba a mi profe a los chicos qué me falta para poder mejorar eso él me dijo que tenía que hacer así y todo el siguiente día a la tarde tengo que ir al gimnasio para mejorar todo eso yo soy rápido yo soy fuerte me gusta encarar mano a mano también me gusta recuperar el tema de la recuperación de la pelota Gracias Félix Matías de otro país y que no hablo de este idioma bien 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 primero cuando llego acá le encontré con un grupo diferente un grupo que son son profesionales ¿no? los chicos del club la verdad que me recibieron muy bien ellos saben que no hablo español y entiendo muy poco español la verdad que la agradecimiento de cada uno yo tengo muy agradecimiento a todos los chicos del club conmigo muy bien ese también me da la tranquilidad para seguir trabajando para seguir para sacar ese ese no sé ansiedad como a veces yo voy a entrenar no hablo español no sé cómo voy a hablar con mi compañero y llego de entrenamiento así lo vi cara uno me acerca y me como me habla de chistes para que yo pueda reír ¿no? la verdad que muy bien muy bien feliz y contento mi primer día de Argentina Valentino hola Félix te quería preguntar ¿en qué equipo jugarías vos? tal Lorenzo en tal Lorenzo si no la verdad que mira bueno ¿en qué equipo yo puedo jugar? hoy el fútbol es un trabajo ¿no? el fútbol es un trabajo y vos no sabes a dónde te toca jugar yo hoy mi trabajo donde me toca jugar yo yo podía jugar yo soy un chasalorenzo estoy diciendo que soy un chasalorenzo porque yo soy un chasalorenzo hoy si me puede tocar día mañana en otro lado me voy porque es un trabajo que yo tengo que cumplir ¿no? y no sé no sé afuera donde sea tengo que respetar ¿en algún equipo grande? ¿en algún equipo grande? ¡No! dijo que Tolorence es un equipo chico yo es que vuelvo no escúchame no no escúchame es otro es intocable amigo volviendo al tema que decías de que el fútbol es un trabajo estuviste jugando en Unión de Entre Ríos al que habíamos investigado un poco, entendido que fuiste a jugar algunos partidos y terminaste quedándote y siendo clave, muy querido por la gente te fuiste, ¿cómo fue tu paso por Unión? Mirá, bueno viste que el torneo de Federal A es un torneo medio corto bueno, como nosotros no clasificamos para que lea el ascenso bueno, llegamos terminamos un torneo creo que abril o mayo algo así y bueno, este equipo es un equipo que juega en la liga ahí siempre pide jugador de prestado para que jugamos ese torneo no sé, un torneo de dos meses y cuando viene a hablar conmigo el técnico él pensaba que yo no voy a ir a jugar yo decía que no yo siempre he tratado de estar feliz entre el campo no me importa la categoría como yo digo a los chicos ¿no? y me preguntó el presidente ¿quiere ir a jugar? yo decía que sí yo voy a jugar ahí para que no te ha parado tres meses sin hacer nada ¿no? porque después un torneo tenía que arrancar en agosto y tengo que no y fui allá a jugar gracias a Dios me fue bien hizo no sé cuántos goles hizo ahí y la gente quiere que yo vuelva ¿no? yo decía que bueno, más adelante cuando no juega más fútbol profesional voy a volver la verdad que fui allá no me importa la categoría siempre me gusta divertirme ¿no? conocer gente diferente como yo dije antes y tratar de aprender cosas también a los entrenadores ya sé que es un equipo que juega la liga pero la verdad que yo yo ganar algo ¿no? conocer los chicos son chicos muy buenos me tratan muy bien y entreno día a día con equipo jugamos la liga todos los sábados yo tratar de poner lo mejor como yo juego en la zona B en primera en la C hago lo mismo también en esa liga y trabajo hace mi trabajo de entrenamiento fuerte como yo vine haciendo con todos los clubes que me toca jugar perfecto muchas gracias Félix Dani a ver Dani 5 y 1 Dani la pregunta que tenía Dani es si tenés responsabilidades defensivas dentro de lo que juegues ¿cómo? tenés responsabilidades defensivas ¿cómo son las responsabilidades defensivas de un volante o de un extremo? nada hay dos cosas diferentes ¿no? en todos los juegos hay responsabilidad en todos el tema de cuando bueno yo tengo un técnico que juega en Luján él le gusta jugar colinas de 3 ¿a Ruggero? no Huerta Cataldo ah Cataldo sí Cataldo él le gusta jugar lina de 3 y a veces me pone como carrilero imagina y carrilero yo tengo toda la banda tengo que hacerlo ofensivo y tengo que volver para atrás imagina que yo tengo que a veces volver como un 4 para hacer A y al revés tengo tengo que atacar como un 8 y después como un 7 como ofensivo sí y no es fácil y tenés mucha responsabilidad a veces cuando estás a jugar 4-4-2 vos tenés que seguir tu marca donde sea para que no para que no haga gol porque si vos no sigues tu marca tu marca va a ser gol tenés que primero tenés que estar bien 100% concentrado dentro del campo de juego tenés que estar bien 100% concentrado dentro del campo de juego sabés que en este juego hoy vos tenés responsabilidad para hacer el tema de la marca recuperación ayuda a tu compañero si tu compañero no llega vos si vos tenés la fuerza tenés que seguir para poder apoyar a todo todo el equipo cada uno tenés su responsabilidad para apoyar a cada uno Ian tenés una pregunta ¿cómo fue tu adaptación viste cuando el Cholo Simeone te cambió de puesto ¿cómo fue tu adaptación a ese puesto? no es fácil no es fácil no es fácil imagina como yo dice que yo vine para jugar medio a punta y me cambié para afuera y me costó porque a veces cuando me ponés para afuera yo termino jugando adentro y no me dicen no otra vez afuera otra vez para afuera y tengo que seguir mi número 3 no, no, no es fácil pero de a poco de a poco de a poco adaptarme rápido porque es un técnico y le gusta mucho táctico ¿no? y cada vez que hace táctico yo lo ve lo que hizo mi compañero que está jugando afuera y aprender de él ¿no? aprender de ellos lo que está jugando mi puesto a veces cuando está jugando un amistoso lo ve el que está jugando para afuera las cosas que está haciendo cuando me toca jugar también para afuera yo voy a crecer lo mismo pero mucho mejor que él y obvio que no es fácil y me costó bastante para adaptarme pero bueno cuando yo ya tenía todo en mi cabeza y las cosas salí salí muy bien salí fácil porque ya sé a qué hora de atacar de defender de recuperar de romper líneas cosas así gracias no, por favor Juanes, na, hola 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 ¿alguna vez metiste un gol de tiro libre? en Ejera sí pero acá no en Ejera yo escuchame en Ejera yo hice gol de tiro libre pero en mi barrio no, 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 no Juan no, no yo nunca hice solo en Ejera pero es un entrenamiento no es partido pero nada acá no ¿y para vos qué es más más complicado? ¿tirar un centro raso fuerte o un centro por arriba? es más complicado mira a mí me gusta tirar centro para atrás no sé si vos no sé si vos me estás preguntando a mí o si Ejera meterá centro a mí no, no, no me refiero claro ¿qué preferís vos? o sea ¿qué más difícil? ¿pegar un centro raso fuerte o un por arriba? no, me gusta un centro bien fuerte raso en el piso fuerte para que cuando viene cualquier cualquier delantero o cualquier central que lo choca para entrar bien fuerte en el piso bien fuerte perfecto Félix te hago una pregunta el rol de los representantes porque vos la viviste esa ¿cómo es? porque la mayoría de los chicos tienen muchas inquietudes en ese sentido sí el rol de los representantes hay que tener un poco paciencia ¿no? con todos los representantes porque ellos quieren ver su jugador está bien conforme ¿no? de cada uno el sentido que y cómo cómo se trabaja día a día el club porque todos los representantes preguntan profe ¿cómo estás ese chico? ¿cómo se entrena hoy? ¿está bien? ¿te falta algo? no, capaz dice ¿te falta para hablar con él el tema de la cabeza? ¿no? porque todos los representantes creen que su jugador está 100% bien de la cabeza para que el día que te toca entrenar te toca jugar vos tenés que mostrar porque ese también te ayuda a ellos para para poder hablar por otro lado ¿no? y también hay que tener paciencia que que no es fácil como como un jugador que está tratado de pelear para jugar titular ellos también están tratados de pelear para que uno tenga una mejor oferta ¿no? todo es paciencia todo es paciencia y seguir trabajando para que ellos te vean las ganas que tiene cara a su jugador Alexis tenés una pregunta ¿cuál fue su mejor gol? mi mejor gol que yo hizo mira y creo que contra San Miguel no me acuerdo qué año 2016 y también jugó mi mejor yo bueno hizo también entre ríos defensor de pronunciamiento contra Central Córdoba y ahora ascende en primera hizo gol contra eso también fue lindo gol y contra Argentina Meldo en la C y mi mejor gol la verdad que no sé hizo hizo bastante bastante gol que me gusta el ascenso pero lo que más me gusta más contra San Miguel hay uno que metiste en esportivo que arrancaste de extremo izquierdo enganchaste y le activaste en el ángulo ese también también me gusta me gusta también ese bueno también me gusta también contra San Miguel vino a un centro de atrás yo vine como como me gusta pisar el área y la pelota me quedo ahí y me tengo como medio golea así ese me gusta me gusta más Nico Ramos tenés una pregunta sí hola Félix un placer hola Nico un placer ¿qué se sintió jugar una competencia internacional y más que nada para tu país no no la verdad que es un orgulloso feliz viste viste que cara a cara jugador quiere tener la camiseta de su país viste es es otra cosa si día mañana te toca a vos jugar a la selección de Argentina una vez que la camiseta una vez que vos ponés la camiseta como tenés otro aire tener otra cosa diferente otro espíritu es muy diferente que vos vos ahora estás entrenando en barracas a veces te toca jugar partido vos siempre jugás bien hacer la cosa bien pero es una vez que cada vez que tenés la camiseta de tu país es como tenés otro espíritu viene otra cosa diferente es feliz es como muy feliz esa felicidad te transmite cosas diferentes de defender la verdad que es orgulloso para es muy orgulloso para defender el color de tu país gracias no por favor lo que debe haber sido claro a propósito de eso porque tenemos varios chicos acá que aspiran a que lo convoquen a una selección juvenil ¿qué consejos le podés llegar a dar a ellos para que ese sueño pueda hacerse de realidad sí ese sueño para hacer realidad como yo dijo antes que los chicos tenés que trabajar donde te toca jugar y tenés que ser responsable tenés que estar en lo raro que hizo el profe si el profe dice a las 8 vos ya estás allá 7 de cuarto o 7 de media para las 8 tenés que estar ahí preparado esperando qué puede pasar y también para llegar a jugar para llegar para cada partido que te toca jugar a cada chico no importa si es un amistoso un campo un campo feo no tener pasto no tener nada vos tenés que dar lo mejor porque vos no sabés quién está afuera mirando puede ser un hombre que está afuera vos no sabés que el técnico de su 15 está afuera porque a veces vos te toca jugar un campo feo o ese campo yo no me gusta porque no tiene pasto este campo que no tiene pasto tiene un técnico de la selección su 15 su 16 que está mirando y vos tenés que dar lo mejor lo mejor de cada entrenamiento cada práctica porque alguien está afuera alguien está afuera mirando cada paso que uno está haciendo vos no sabés pero alguien está mirando para afuera tenés que ser lo mejor lo mejor en cada partido no, tremendo Félix muchas gracias no le puse de haber expresado mejor que nosotros porque una cosa se lo digamos nosotros como técnicos como profes vos tenés que dar lo mejor porque tenés que dar lo mejor y por ahí vos que formaste parte de un proceso de una selección juvenil que estuviste en un club grande se lo está diciendo de esta manera creo que el mensaje le está marcando un poquito el camino también a ellos de cómo es ese camino para llegar a una selección sí tener que trabajar a 100% sin quejarse estoy me duele y no puede más hoy hoy ir a entrenar mañana no porque así no llega y tenés que trabajar duro día a día día a día feliz o no feliz tenés que levantar con muchas ganas con mucha fuerza para entrenar y eso el profe técnico se ve todo eso eso te lleva a recomendar a otra persona que día de mañana te pueda ayudar a conseguir algo mucho mejor perfecto muchísimas gracias Félix excelente muy buen mensaje ¿cuál fue tipo la mejor día en la que jugaste? no pasa nada si en la Argentina no nos vamos a ofender no 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 mirá mirá yo tuve poco yo tuve poco en España en Portugal y acá en Argentina yo tuve bastante obvio eso es acá porque acá yo ya tengo casi nueve años y jugando y después 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 yo lo mejor es acá en Argentina se ve que haces gimnasia deportiva por cómo fetejas me gustan tus fetejos están hablando de tus fetejos sí sí ese fetejo yo yo hago de chiquito de chiquito me gusta me gusta de chiquito y cada vez que hago gol es la única forma puede puede fetecarlo viste hacer mucho cubeta así algo así y me gusta me gusta me gusta Feli te hago una pregunta porque siempre se habla ¿no? lo que hablamos antes cuando el jugador se va afuera se habla de lo que lo rodea la perota ¿cómo fue tu adaptación al país fuera de la perota? en cuanto a la comida en cuanto a la cultura y a las costumbres ¿cómo? te escucho medio no se escucho bien digo que siempre se habla del futbolista cuando se va afuera de los goles se habla de los pases los centros todo bien pero ¿cómo fue la adaptación al país tuyo afuera del fútbol? no duro fue duro fue muy duro y imagina que bueno tema de respeto para hacer los goles los efectos todo eso más que nunca vos tenés que adaptar el juego el país en entrenamiento de cada partido que no es fácil si hoy yo vine acá de Negera vine a Argentina un país que tiene fútbol mundial que lo mejor fútbol que juega acá y imagina que yo vine acá y me costó bastante pero tengo que tratar de adaptarme al juego de acá para que yo pueda mejorar para avanzar y no es fácil pero todo eso es un trabajo que hay que hacer día a día ¿no? ¿cómo manejas el tema de la alimentación? porque eso también es un factor que me imagino que Simeone te iba a volver loco con eso con la mesa de fruta sí, sí, sí nosotros cada vez que terminamos entrenamiento sí o sí hay que comer fruta Simeone está la fruta así de la salida de la puerta y cada uno va a ver su banana su manzana su laranja todas cosas así cada uno para comelo y también nosotros tenemos una rutina y el profe le da comemos pasta sistema para después de entrenamiento y bueno a la noche puede comer carne si le gusta carne nosotros comemos así y viste que en San Lorenzo tenemos una rutina que cada uno tiene su lista de la comida ese es fundamental y también tiene que cuidarse también que cuida mucho la comida no hay que comer cualquier cosa porque todo eso también se genera un poquito pesaido cuando uno no está acostumbrado a comer chocolate si vas a ir a comer chocolate te juntas algo diferente en tu cuerpo así que tenés que cuidar mucho la comida yo cuido mucho la comida en mi casa y también en el club yo cuido mucho la comida para que yo pueda aguantar todos los partidos todos los entrenamientos ¿en cuánto influye tu familia en el tema del cuidado de la comida? bien bien es una cosa que es una decisión medio complicado en el tema de mi familia para el tema de la comida bueno yo ahora estoy casado tengo mis hijos igual antes que yo casé con mi con mi mujer yo vine cuidando la comida no tomo alcohol y no me gusta salir a bailar me gusta salir a bailar con el amigo pero no tomar alcohol y simplemente tratar de estar bien el tema que yo tomo mucho agua ¿no? hay otro también cuando sale a bailar tomo alcohol yo tomo mucho agua y tome mucho pasta bueno mi señora también cuando yo casé con ella ella sabe todas las cosas que me gustan a mí el tema de la comida saber las cosas para comprar en casa no me gusta comer cualquier cosa que mi cuerpo no no le gusta ¿no? voy a tener que comer las cosas que te va a ayudar a tu músculo para que para que está bien para para cualquier momento ¿y cómo manejas el tema de la recuperación? la recuperación posterior a los entrenamientos si me gusta descansar me gusta descansar bien cada vez que entrena bien de mi equipo me voy a mi casa tratar de tomar estas dos horas de la siesta que simplemente es fundamental o una hora y medio lo que sea tratar de descansar bien para el músculo poder recuperar las cosas que ya gastamos a la mañana de entrenamiento yo tratar de descansar bien porque cada cada práctica es un entrenamiento diferente y muy duro quería preguntar el tema de la recuperación el tema del descanso el tema de la alimentación porque es algo muy importante sobre toda la edad que tienen ellos sí es muy fundamental muy fundamental hay que hay que hay que descansar bien porque si uno no descansa bien por ejemplo entrenar a la mañana y no descansar salir no sé hacer cualquier cosa porque el músculo se cansa ¿no? el siguiente día vos no vas a tener energía para dar lo mejor capaz esta semana el profe quiere dar no sé intermitente no sé algo de velocidad de pesa cosas reacciones así si uno no descansa bien a la tarde y a la noche el siguiente día el músculo no puede responder bien y descanso es fundamental a todos los depotistas ¿no? para que el músculo pueda recuperar 100% para el siguiente día Lautaro Romero sin vergüenza Lauti no tengan vergüenza dale Lauti ¿cómo te organizas con los entrenamientos en la cuarentena? no te escucho bien ¿cómo te organizas con los entrenamientos y la alimentación en la cuarentena? bien yo sigo la instrucción porque bueno nosotros tenemos un grupo que el profe siempre manda los trabajos que hacemos en casa yo sigo esta instrucción hago todo el día el entrenamiento que me manda el profe y también el respeto de la comida sigo igual porque no lo quiere cambiar porque si cambia la rutina si pasas toda esa cuarentena te va a ser peor ¿no? yo sigo mi rutina como siempre ¿no? hago mi trabajo en casa el trabajo que me pasaron el profe del club hace lo mismo descanso bien y sigo con la comida sigo con la comida Dani tenés una pregunta Félix dos cosas te quería preguntar aparte del descanso ¿en qué ocupás tu tiempo libre? y si pensás en tu vida después del fútbol mirá después de mi descanso bueno ahora estoy casado yo me encaso yo juega con mis hijos yo trataba de apoyar a mis hijos el tema de la tarea y todo eso y el respeto del tiempo libre a mí me gusta cuando termina el entrenamiento descansó descansó con mis hijos salía a pasear y otra cosa también me gusta escuchar música me gusta leer me gusta leer me gusta leer me gusta escuchar música me gusta estar con la familia a mí me gusta estar con mi familia y con los chicos cuando no tengo chicos estaba con mi mujer salimos a pasear y para mirar afuera bueno con esa cuarentena también estamos adentro con los chicos día a día mi tiempo libre yo trataba de pensar de mi futuro ¿no? pensar qué voy a hacer el día de mañana y pensar cómo cómo puedo mejorar muchas cosas de mí entrenamiento de de mi pensamiento de de la familia de la escuela cosas así ¿no? yo simplemente pensar de mi futuro para 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 mejorar cosas gracias gracias Félix no por favor Ian todo tuyo la palabra como vi un video en YouTube con tu debut contra Huracán puede ser sí eso que te diste es un una asistencia al Chaco Torres sí y te lo dedicó y cómo fue debutar con una asistencia y además en un club grande como San Lorenzo gracias 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 por hacer un club grande no mira la verdad que bueno este partido la verdad que fue un partido muy feliz de mi vida imagina que yo vine trabajando hace mucho tiempo en San Lorenzo pero no tengo tiempo para jugar no me da tiempo para jugar en primera ¿no? pero seguí trabajando duro para estar bien en la cabeza yo sabía que a un momento que me puede tocar jugar y justo este día me toca jugar contra Huracán es un clásico y tengo las ganas tengo muchas ganas de jugar ese partido y gracias a Dios que me toca jugar ese momento yo traté de aprovechar el momento para disfrutar y la verdad que disfruto bien porque el pase que yo hizo a a Chaco Torres que ganó ese clásico fui a mi casa muy contento muy contento feliz feliz tengo la gana para seguir jugando que no tengo la posibilidad pero ese parte que me toca jugar yo doy lo mejor de mí lo mejor el máximo son 15 minutos pero yo saca saca todo lo mejor de mí para para ese partido ¿y qué se sintió entrar ovacionado en tu debut? porque cuando entraste todos te estaban ovacionando no, no sabés no sabés como yo le explicó recién a un chico que si te llama a jugar a la selección una vez que tiene la camiseta puesto y tiene la selección tenía otro píritu bueno las ganas cuando me toca entrar a la gancha imagina la hinchada de Salo Benzo cantando la hinchada de Urán se trata con una sonrisa muy grande ¿no? sí es como es como una felicidad como algo increíble ¿no? es como es un nosotras ayer estamos hablando a la noche que cuando imaginate debutar y el primer minuto estás en un cumple estás viviendo un debut en la primera como que el primer minuto estás cayendo en donde estás ya estás en el debut y después lo demás para allá jugar por eso el primer minuto es como para disfrutar y el otro ahí empiezas a jugar así nos queda un minuto entramos con el mío código así los chicos pueden terminar con las preguntas y le damos un cierre ¿te parece? dale dale la gente ¿viste? como canta la gente la hinchada de Salo Benzo la hinchada de Huracán las ganas también que tengo para jugar y la verdad que fue increíble fue increíble fue más feliz de mi vida para debutar en un equipo en primera y que te lo dedicó a vos el gol también ¿eh? te lo dedicó a vos el gol y sí sí me vino a abrazarme la verdad que también ese también esa vez la felicidad el abrazo de Chaco Torres ¿no? igual también fue un debut soñado porque jugaste re bien tipo para nadie tipo venir de otro país y debutar en un club con 18 años con 19 sí 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 en un club en un club grande y además jugar como jugaste que ya te bailas veces al área sí bueno como yo estoy explicando a ustedes el día de hoy que cuando yo estuve en San Lorenzo y no tengo la posibilidad de jugar en primera pero simplemente acá en mi cabeza yo sigo trabajando sigo estar feliz porque sabes que a un momento te puede tocar si uno no está bien en la cabeza como hoy no me toca jugar qué pasó quiero jugar en primera y cuando vos no estás bien en la cabeza entré en un partido te vas a jugar muy mal yo siempre trato de estar bien feliz contento sabes que a un partido que me va a tocar y que me va a tocar voy a aprovechar el tiempo el minuto para hacer la cosa bien y gracias a Dios ese partido contra Huracán máquina que cuando me llama Cholo Simeone sabes la felicidad estoy riendo que contento porque piso un campo que soñando para para estar y bueno y triunfo no sabes cuando terminó un partido fuimos adentro bailamos saltamos tirando agua contento feliz feliz contento ¿y cómo fue jugar con gente? ese cambio por ahí de jugar con gente también para jugar con gente vos sabés que vos tenés que sacar a la gente de la cabeza primero porque si vos mirás a la gente te distrae a entre el campo de juego porque sabés que en esa gente hay un montón de gente mucha gente adentro de tu familia tener tu papá tu mamá tu hermano que está mirando en la tele o en cancha vos tenés que sacar esa cabeza que vos quieres jugar la pelota y que está dentro de la cancha tenés que estar bien concentrado el juego el juego y que estás haciendo técnico yo simplemente sacar esa cabeza que la gente yo sabés que la gente está mirando pero tratar de bloquear cosas así para que no me distraiga mucho para dar lo mejor de mí adentro de la cancha porque si uno piensa de la gente adentro de la cancha va a pensar temblar viste como para no para no hacer un pase mal pensar putear acá la gente y concentrar adentro del juego y mirar tus compañeros apoyar a tus compañeros día a día adentro del juego creo que tenés una pregunta pregunte grego sin vergüenza sin vergüenza creo no es que me olvidé te quería preguntar cómo es que te preparas para un partido o sea antes del partido cómo te preparas concentrar me gusta concentrar no me gusta que me distraiga algo me distraiga algo me distraiga algo no me gusta y cuando estamos concentrando con mi compañero yo soy Ale trata de estar feliz ser feliz atento entende también cuando estás concentrado también cuida mucho la comida viste para que descansa bien para el partido simplemente piensa que en el partido vos querés ser el mejor no tienes que prepararte bien bien mentalmente también para ser el mejor este te lleva en el partido para ser el mejor cada vez que vos pisás dentro de la gancha también tenés que estar concentrado más que nunca concentrado porque no tenés que distraer distraer con nada 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 grego gregorio ahora sí me acordé te debería preguntar si vos además jugabas al fútbol te concentrabas en estudiar es complicado es complicado vos seguro que jugaste comerciero en San Lorenzo no comerciero no yo jugué con 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 él nos dijo que en su cabeza solo tenía una pelota entonces tuvo estudio hasta el séptimo grado y nos dijo que también nos concentramos en el estudio yo también cuando de chiquito es complicado cuando uno quiere jugar la pelota si vos querés estudiar jugar la pelota es dos cosas diferentes te da tu tiempo a la mañana para entrenar pero después a la tarde si querés estudiar tenés que concentrar de chiquito pero una vez que vos ya pensás jugar un fútbol profesional vos podés hacerlo tranquilamente pero es como tenés que concentrar en uno ¿entendés? entrenar a máximo cuando volvés pensar en entrenamiento me voy a entrenar hoy voy a entrenar a máximo cuando volvés a tu casa hoy me turno para estudiar me voy a estudiar a máximo ¿entendés? pues da su tiempo a cada cosa Diego la pregunta es ¿qué te hacía comer el club de comida? bueno nosotros cuando terminamos el entrenamiento bueno comemos si estamos concentrados comemos pasta ¿no? no sé fideos ravioli cosas así a la tarde y tipo a la noche antes del partido comemos carne pollo cosas así para que el músculo pueda recuperar para el siguiente día también comen ensalada también cosas así ah gracias no por favor Diego el tema de la alimentación es muy importante imagino además ¿cómo fue la alimentación tuya en Nigeria cuando eras chico? mira bien bien viste que bueno nosotros en Nigeria comemos mucho polenta no sé si si conoces bueno mucho polenta y comemos arroz bueno pasta pero en mi casa mi mamá siempre hace polenta pero polenta con diferente ¿no? ese también que lo ayuda a nosotros también muy rica la polenta la verdad es muy buena imagina que en mi casa acá mi señora también me hace polenta para comer y comer pasta también comer pasta y comer cosas así entrena con vos casi bueno ¿alguna pregunta más chicos? creo que te mataron las preguntas Félix no está bien está bien está bien está bien la verdad es que un genio la verdad es que un genio bueno Félix te queremos agradecer mucho por el tiempo la verdad que buenísima gracias gracias a usted amigo te agradecemos mucho Félix la verdad que muy bueno todo Félix no por favor no por favor chicos gracias félix si ves a la selección ya sabes gracias a ellos chao chicos chicos vamos para adelante chicos para adelante entrenar a 100 a 1000 ponés todo el genio te estamos alentando Félix ojalá 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 esperemos que no contra Argentina que siempre nos cruzamos ojalá ojalá no chicos por favor bueno Félix un abrazo enorme amén